¿A ti cuánto te entierran? ¿Dónde te meten? En un ataúd, ¿no? ¿Y un ataúd qué es? Oye, ¿ataúd lleva a Tirde? ¿Ataúd? No, no. No termina ni en S. Ataúd. ¿Un ataúd de qué tiene forma? ¿Cómo? Es como un cubo. Pero claro, no va a tener las mismas medidas. Pues de no. Tiene que tener forma de persona. Que es que para la persona ahí, que no le sobre mucho sitio. ¿Para qué no se mueva mucho? Entonces, va a tener un ancho. A ver. Yo meto un ataúd. Puede tener, yo qué sé. ¿Cuánto puede tener de ancho? ¿Un metro? ¿De ancho? No lo sé. Es que yo no lo sé. ¿Eh? Vamos a ponerle 80 centímetros. Es que si no, va a ir con el ataúd y va a ir hablando el tío dentro. Pon, 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 pon. No puede ser. De alto. Depende de la barriga que tengas, tío. Medio metro. Vamos a ponerle 50 centímetros. A mí no me puedes enterrar en ese ataúd. Y de largo, pues no es lo mismo el ataúd de Paguasol que el mío. Yo le pongo dos metros por ponerle largo. Entonces, ¿cómo calculo cuánta madera me hace falta para ese ataúd? El ataúd tiene tres dimensiones. El ancho, el alto y el largo. Calcular el volumen es muy fácil. El volumen es ancho por alto por largo. Te da metros por metros por metros, metros cúbicos. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos litros de agua caben en un ataúd? De estas medidas, pues yo me cojo y digo, vamos a ver. Lo voy a pasar a todo metro. Sería 0,8 por 0,5 por 2. Y esto me da 0,8 metros cúbicos. ¿Cuántos litros son? Antes hemos dicho que un metro cúbico son 1.000 litros. ¿Vamos? 800 litros. Muy bien. Yo cuando me muera, quiero que me metan y el resto lo llenen de botella de whisky. Por si me entrasé o algo. Tú sabes. Y ahora, ¿qué cantidad de madera necesito? Si yo desarrollo esto, me va a quedar una cosa así. El fondo este. ¿Cómo tengo que tener? Un ladito aquí. Más larguito. No sé, me va a caber. Otro ladito aquí. El fondo. La tapa. Y luego le tengo que poner otro de estos. Pues si no, me tiro un poco abajo y me caigo. A ver, ¿cuál es el área de cada uno de estos rectángulos? Es base por la altura. Este me dio 80, 50, 200. Este me dio también 200. Este me dio 50. Si le pongo letras. Esto sería. Como yo le he llamado. El área de esta sería A por B. De esta sería A por B también. Del fondo sería. A por C. Y esta sería A por C también. Y de los lados sería B por C. Si os fijáis, podéis sacar una fórmula del área. Total que sería 2 veces A por B. Más 2 veces B C. Más 2 veces A C. ¿Vale? Fácil, ¿no? En este caso sería. 2 por 0,8 por 0,5. Más 2 por 0,5. 2 más 2 por 0,8 por 2. Esto da. 0,8. Más 2. Más. 3,2. Mira, de acá solamente 4 metros cuadrados. Es que yo. Lo mido todo justito. Voy a ir a Lero y Merlin. Y voy a decir, mira, que quiero 4 metros cuadrados. ¿Para qué? Es que me quiero hacer un ataúd. Me lo corto así. A ver la cara que pone el tío. Solo por ver la cara el tío merece la pena.